Un amigo me llama el clínico, el amigo me va a ver, que lo ve, lo ve. Llámane, me da un clínico, que lo ve. Son solteros hoy, sin compromiso, no tienes que ver si no se consigue un hombre bueno. Claro. Si la mía te dije que no le de goloja al niño, porque mira, ya tiene todo el chocotito, un cacho, un mamá. Eso lo manda, el teléfono. ¿Por qué es eso? Hola, yo voy a andar. Es muy chido, ya me sabe, ya se puede golojar. Hola, Cristo. Oye, y hola. ¿Y ustedes? Aloha. Hola. ¿Cuándo se le tiran? Hola. Ay, amiguita mía. Hola. ¿Cuándo nos vamos a la presentar, hombre? No. No, porque es que tú sabes que tú te pierdes, tú no te dejas ver. Vamos para acá, para la área, como ahí no puede llegar. Y hola, y espera allá. Bájame. ¿Es tuyo? ¿No, de ella? Ajá. Dime, linda, que lo tengo al amigo. Está linda, me guste, chile. Vamos a ver. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Ah! Hola! Hola! ¿de dónde eres? El aire santo. Ah! Pero no se la samos de serie. Yo soy de la bikini. No. Y tú tiene novio. Ah! Y tú tienes novio. Me dejé hace como unos semanas. No sé. ¿Y qué van a comer? ¿Van a comer el arroz? ¡Claro que en Benjamin! ¡Sí! Con el helado. Yo te lo he hecho con la tequila. ¡Vayan viendo! ¡Vayan buscando el helado! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¿Para que ella llegue? ¡Vamos a comer! No vamos a pedir nada tampoco. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos a comer algo! ¡Ay, a mí me gusta el gusto de esto! ¡Vamos a comer esto! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! Bueno, lo que yo siempre quiero es una tamaleza. otsar Cuando revival Te quedo los vano mostrar! ¡Ay! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos! ¡Vamos a comer! ¡Fájaré! ¿En Hun Psalmo de Oiente es un Erik? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué tal para hacer? Me gustaría saber, a ella me conocen, no primero. Pero me gustaría conocer. Vamos a conocer mamita. ¿Es tan rápido? Dime. Sí, yo no estoy de ahí, pero también. Yo voy a ir a tu canto. No sé si eres extraño. ¿Ya una espaguetada o una sopa? No, primero vamos a ir y yo a conocer y después vamos a mostrar. ¿Qué tal? ¿Y entonces muchachos? Vamos, no vamos a colocar. Dele empajada ahí. Te mantengo ahí. ¿Cómo no vaya después entonces? ¿Está bien entonces? Pues ya tú sabes. Un placer. Gracias por el lado. ¿Está bien? ¿Ya tú sabes? ¿Está bien? No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. La. Yo camine casi un kilómetro. Lili No vayas allá Pues le tiene que estar a ver Pero a si tú también le gustaste a él Si te cuela la vaina ¿Qué pasa? ¿Lo vio? De uno Lo que pasa es que está por ti ella oí Oye, yo te digo a ti que este maquita Agrega de una vez, agrega de una vez Ella lo dio, pero no es eso Se champeó con paleta Se champeó con paleta No es eso, tú no puedes ver como que te me estás mirando Agrega te monta todo un busto Y toda la vaina Yo te voy a decir eso, la voy a invitar a mi casa Me estoy ensuciando por esa tipa Como ella dice Le dice que vamos a conocer Oye puta loca, en mi casa no la conocemos Ya porque ella está hablando de una banca Claro Ella cree que yo la voy a llevar a Sismi No, acá vamos a trabajar Tienes que estar más tranquilo porque tú eres medio desacatado Que tranquilo hermano, eso chabapita Le voy a pedir que también Tu también A mi nombre es mas de la banca Ya hermano Que le gusta tu salas No, acá es que Ya la compré con otra Que acá, eh Yo compré otra Compre esa chepita Ya, ya abaj Jajaja, vamos a bajar Ya, voy a bajar Ya, vamos a bajar Ay hermano, pero tu cuando estás comiendo paleta ¿Qué lo estamos diciendo? Ya, a ver, que se me estás cayendo Todo el resto ya Copre mi uno Vamos a bajar Yo voy a hablar con ella, quiero hablar con whatsapp. Venga, ven. Más acaño que ella. Ay, pero mira quién es. Hola. ¿Qué es lo que, mi amor? Aquí, mi amor, llegando a la casa ahora. Dale para acá hoy, para mi casa, para que nos conozcamos hoy mismo. Pero, ¿tú no crees que es muy rápido para tú y yo vernos así ya? Eso no hace nada, mi amor. Tú sabes que, como quieres, yo no soy una mala persona. Yo no he dicho que eres una mala persona. Pero, ¿tú no crees que es muy rápido para yo ir para tu casa ya? Porque, además, tengo clase en la uni y no voy a poder ir. ¿Y cuándo, entonces? Mañana, a cualquier hora, yo estoy libre. ¿Podemos hacerlo mañana en la tarde? Ah, pues, está bien. Mañana en la tarde tú me llamas para confirmar. Apotato, mañana yo te voy a tirar para que caigas para acá. Ok, va, mi amor. Apotato, caig para acá para que hablemos. No, 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 no. No, no, no.